¡Vale! 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 Vale, ya estamos por la zona. ¡Vale! Me duele todo. La espalda, los pies... Me gustaría cambiar unas cosas. ¡Claro! ¿Tú? ¿Dónde, coño? Bueno, en fin. ¡Vale! ¡Vale! Hola, general. Hola, señor. General. Qué guay, tío. Demasiados kilómetros en la carretera. Se gana. Te estás congraciendo mucho con esa periodista, ¿eh? Pues ten cuidado. El alcalde la tiene tomada con ella. ¡Vale! 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 Vale! Te diré lo que haré. Te cubriré las espaldas mientras te acostumbras al mundo de la superficie. ¿Qué clase de entrevista va a ser? Te pregunto quién eres, tu opinión sobre la vida aquí fuera, y quizá algunas preguntas duras para mantener el interés. ¿Qué te parece? Vale, Piper. ¡Acepto! Bueno, pues volvamos a la tarea. Bueno, sé que vienes de un refugio. ¿Cómo describirías el tiempo que pasaste allí dentro? Me congelaron con mi familia. No pasé mucho tiempo en el refugio. Espera. ¿Has estado dentro de una nevera todo este tiempo? ¿Dices que eres de antes de la guerra? ¿La guerra? ¿Qué guerra? ¿La que nos dio este bello paisaje de edificios en ruinas y radiación nuclear cada tres metros? ¿Dices que lo viste todo antes de que volara en pedazos? Sí. Tengo más de 200 años. ¡Dios mío! El hombre de otra época. Bueno, ¿has visto la Commonwealth, Diamond City? ¿Qué te parecen en comparación con tu antigua vida? ¿Crees que es posible comparar? ¿Ese mundo de ahí fuera? No se parece nada al que dejé. Sientes un poco de nostalgia, ¿eh? La verdad, no te culpo. Bueno, ya sé que estás buscando a tu hijo, Sean. ¿Sospechas que el Instituto puede estar implicado en su secuestro? ¿El Instituto? ¿Quiénes son? Eso azul es el mayor misterio de la Commonwealth. Nadie sabe quiénes ni qué son. Pero su mano llega a todas partes. Sins. Gente sintética. Enviados desde sus laboratorios ocultos para hacer el trabajo sucio del Instituto. A veces incluso cambian a una persona por un doble Sins. Un agente encubierto del que nadie sospecha. No todo lo malo que pasa es culpa del Instituto, pero siempre existe la posibilidad. Por eso lo pregunto. ¿Fabrican gente sintética? Eso es. Hay dos tipos principales con los que debes tener cuidado. Los primeros son falsificaciones obvias. Su piel parece plástico y a veces incluso ves el esqueleto. Hay grupos de esos que recorren la Commonwealth matando a gente y saqueando lo que encuentran. Estuve informando en University Point hace un tiempo. Arrasaron la ciudad. El segundo tipo de Sins es el más peligroso. Con piel, sangre, sonrisas amables y miradas culpables. Como el humano típico. ¿Entonces crees que podrían estar implicados? ¿El Instituto o uno de sus agentes? No lo sé. Nadie lo sabe nunca. Por eso dan tanto miedo. Para la última parte de la entrevista me gustaría probar algo diferente. Quiero que le hables directamente a Diamond City. La gente no hace caso de la amenaza de los secuestros en la Commonwealth. Todo el mundo actúa como si no sucedieran. ¿Qué le dirías a alguien ahí fuera que ha perdido a un ser querido pero tiene demasiado miedo o desesperación para buscarlo? Por mucho que quieras rendirte, no lo hagas. Debes tener esperanza de volver a verlos o al menos de descubrir la verdad. Un toque de fuerza para acabar, Azul. Gracias. Eso es todo. Tardaré un poco en darle forma a todo esto. Pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City. De todas formas, he aceptado acompañarte, ¿no? Cubrirte las espaldas. Tú avisa cuando quieras. Estoy impaciente por ver cómo se desarrolla esta historia. Luchando aparece con un callejero 빨ca lago. Además, hay que poner una conclusión. Traerlo es tu cualquier idea no te da nada solo. No te preocupes de que tu kolomás o algo le puedes detectar ese pedazón. Cada segundo es que tu 노�ás tiene mi personalidad y que la hijo se desarrolla. No no te preocupes de que tu nombre no te darás pero puedes quitarlo. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes de que tu madre no te preocupes de que tu padre te preocupes. Tenemos que tudie que lo escondas es cualquier tipo de adverte que tu copias. No te preocupes bastante por mi persona, para ver cómo sucede la plena. Gracias por ver el video. Vale. Vamos a por los ferros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. Vamos a ver. 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 ¿Quién coño era mi fail? Vamos a ver. 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 Gira. Así que empieza con R. Perfecto. Eso es. Falco ahí. Te has tomado muchas molestias para organizar este encuentro. Pero antes de proseguir, contesta mis preguntas. ¿Quién demonios eres? ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué no me dices primero quién eres tú? En un mundo lleno de sospechas, traición y cazadores, somos los únicos amigos de los synths. Somos el ferrocarril. Así que responde a mi pregunta. Primero, bajad las armas. Hasta que determine que no eres una amenaza, apuntaremos a quien nos dé la gana. ¿Quién te dijo cómo contactar con nosotros? Solamente oí un rumor sobre vosotros en Diamond City. Ya veo. Me llamo Desdemona y soy la líder del ferrocarril. Y tú, Deacon, ¿dónde estabas? Pero si tienes una fiesta. ¿Qué pasa con mi invitación? Ponme al día. ¿Quién es? ¡Vaya! Última hora, jefa. Este tipo se ha vuelto bastante importante. ¿Acaso nos conocimos? No tenía necesidad de conocerte para oír hablar de ti. Has causado revuelo. Des, en serio, ¿no has oído hablar de él? Es el líder de los Minutemen. Parece que toda la Commonwealth lo tiene en un pedestal. ¿Entonces respondes por él? Sí. Créeme, queremos a alguien como él con nosotros. Eso cambia las cosas. Y bien, ¿por qué querías conocernos, para empezar? Mi hijo, Sean, fue secuestrado. Busco ayuda para encontrarlo. ¿Te quitaron a tu niño? ¡Es terrible! ¿Sabes quién lo hizo? Por tu bien espero que el Instituto no esté implicado. ¿Por qué estaría implicado el Instituto? Muchos secuestros en la Commonwealth son perpetrados por el Instituto. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero nunca he oído que se llevasen a niños. Así que espero que no esté implicado. Le diré a Deacon que lo investigue. Si alguien puede hallar una pista, será él. Si vamos a seguir tratando contigo, tengo que asegurarme de que coincidimos. Sabes lo que es un Synth, ¿no? He oído rumores. ¿Qué son realmente? El Instituto los creó. Humanos sintéticos. Son principalmente orgánicos. En parte máquinas. Llegado cierto punto, se convirtieron en algo más que construcciones. Piensan, sienten y se comportan igual que tú y que yo. El Instituto los trata como su propiedad. Como herramientas. Ok. ¿Por qué los trata de esa manera el Instituto? Juegan a ser dios. Toquetean cosas que no entienden del todo. Desde esa arrogante posición, les resuelto.